Mi señora tiene una condición médica especial, la cual pone en peligro su vida. Él es Pablo Horacio Pasodán, un boliviano que se encuentra junto a su esposa desde el pasado 21 de marzo en el aeropuerto de Guarulhos, Sao Pablo, Brasil, sin poder retornar a Bolivia tras el cierre de fronteras por el coronavirus. Al igual que él, otros 14 bolivianos, de los cuales 8 intentan retornar a La Paz, tres a Santa Cruz y uno a Cochabamba, se encuentran en las mismas condiciones. Exigimos que vengan y nos lleven en un vuelo, llámelo solidario, llámelo como sea, porque nosotros también somos bolivianos y tenemos todo el derecho de estar allá. Nosotros no somos descartables. Lo que estoy pidiendo ahora es que nos dejen volver al país, ya que todos merecemos estar con nuestra familia. El Comité Internacional de Defensa de la Democracia envió una carta a la presidenta Yanine Áñez, dando a conocer la situación de los bolivianos que se encuentran en el aeropuerto de Brasil sin poder retornar al país y solicitó un vuelo solidario. Estamos prestando atención a nuestros patricios que se encuentran en tránsito, que han salido desde hace siete días que se encuentran aquí, otros nueve días. Al igual que los bolivianos que se encuentran en Pisiga, ellos piden al gobierno que se gestione su ingreso al país, pues aseguran que se someterán al periodo de cuarentena e incluso algunos indican que dieron negativo a los exámenes de detección de coronavirus.